La Secretaría de Salud de Chiapas ha venido reportando un aumento notable de casos positivos de COVID-19. En un lapso de una semana, de acuerdo con las estadísticas de salud, en Chiapas han fallecido cinco personas y se han contagiado 239 personas. Incluso este 6 de junio, para contener una tercera ola de contagios, en Tuxtla Gutiérrez la presidenta interina, Carla Burguete Torrestiana, puso en marcha la jornada de sensibilización del uso del cubrebocas, denominada No Bajes la Guardia. Solicitarle a la ciudadanía tuxtleca que colabore a contener una posible ola de contagios en nuestra ciudad. Hemos ya vivido a lo largo de un año y medio aproximadamente una pandemia que nos ha arrebatado la libertad de movernos en nuestra ciudad, la libertad de disfrutar de nuestro tiempo, la libertad de abrazar y de manifestarle amor a nuestros familiares. La presidenta fue contundente al decir que la ciudadanía tiene que reforzar las medidas para evitar que la pandemia avance. Pareciera que no entendemos, pareciera que la vida nos tiene que seguir dando sacudidones y nos tiene que seguir arrebatando a personas que amamos. Y lo que tenemos que hacer nosotros y nosotras, no solo como gobierno del ayuntamiento, sino también como personas responsables y como un grupo de ciudadanas y ciudadanos que está luchando por sacar adelante esta ciudad, es precisamente una vez más salir a hablar con la gente, sensibilizarla y decirles que es importante que nos sigamos cuidando. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.